Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a la serie de suscriptor, serie en la que me mandáis capturas de pantalla con las armas que queréis que yo juegue y os saludo en el vídeo, así que un saludo a Leonardo Pantoja Alcázar, que en Facebook me ha dicho si puedo jugar con sus armas y están bastante chulas, así que vamos a jugar con ellas y vamos a ver qué tal, a ver si conseguimos alguna victoria, lo dudo bastante, ¿vale? porque cuando juego con vuestras armas, como no estoy acostumbrado porque no juego todos los días con todas las armas, solo juego con las que grabo y poquito, ¿vale? al día así que me va a costar bastante, voy a intentarlo, pero bueno, va, vamos a irnos por equipo, no, porque, uff, no sé, vamos a irnos a obtención de puntos que hace tiempo que no juego a este modo de juego, chicos, y la verdad es que me mola mucho, ¿vale? Dominio, yo lo llamo dominio porque básicamente es dominio del Call of Duty pero bueno, va, a ver, ahí hay un, vale, ese es amigo mío, perfecto, empiezo genial, ¿vale? empiezo disparándole, pues, a un amigo no pasa nada, oye, tío, me ha venido Deadpool, ¿qué haces? ¿qué haces, chaval? ¿qué haces tú? ¡qué flipas! ¿Habéis visto? Y me viene otro, tío, bueno, nos van a ganar, nos ganan, están bien organizados, están pillando los puntos por orden, ¿vale? uno por una parte, otro por otra, por orden, o sea, eso quiere decir que nos van a ganar fijo, ¿vale? o sea, ya os lo digo yo, que esto va a resultar muy, mira, ya lo ves, vienen por puntos, o sea, van por puntos uno viene por una parte, otro por otra, y me deja la torreta aquí, joder, chaval, vale, capturando a ver si podemos conseguir algo, vale, he capturado, y no lo he capturado, tío nos van a fundir, chicos, no sé si es que en mi equipo somos menos, o no sabemos jugar, a ver no, somos menos y no sabemos jugar, perfecto, todo junto en uno, pues me mola la idea somos menos y no eso, vale, perfecto, joder, tío pues nada, chicos, Deadpool nos está matando, ¿vale? básicamente me gusta su skin mucho, eso es cierto, y me gusta la peli, me gusta todo de Deadpool, tío, es maravilloso a ver, pero esta arma que tengo, ah, vale, por cierto, esta arma que estoy utilizando yo no sé utilizarla muy bien, sé que es muy buena, a mucha gente le gusta mucho pero esta es la que sacaron más, la más antigua de todas, hay una que es más nueva y digo yo que es mejor, ¿no? lo que pasa que esta es la más, la que está a nivel 13, ¿vale? por así decirlo de nivel 13 es complicado, ¿vale? ganar o algo, ostras, se transforma en samurai de Deadpool, ¿vale? pero bueno, chicos, el caso es que si me estáis viendo que tengo una skin diferente es básicamente porque estamos en el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos entonces, estos vídeos de este día, voy a estar con esa skin porque estamos celebrando el día básicamente, vale, chicos, aunque yo no viva allí pero yo me uno a todo, ¿vale? yo me uno a todo lo posible, a todo lo que haga falta me uno así que estamos celebrando ese día y por eso tengo esta skin, ¿vale? del tío Sam, por ejemplo así que bueno, es la más americana que tenía, no tengo ninguna skin más americana que la del tío Sam creo yo, así que bueno, vale, estamos capturando, hemos capturado aquí pero ya nos van a ganar la partida, chicos, iremos a otro mapa porque aquí la gente juega bien y no nos van a dejar ganar ni una sola vez yo siempre os lo he dicho, chicos, si os están reventando en una partida como está ocurriendo en esta, no os quedéis con vuestro equipo, ¿vale? con el que habéis perdido ni os enfrentéis otra vez al equipo enemigo, ¿vale? porque os van a volver a reventar o sea, hay un alto nivel de porcentaje de que os fundan otra vez eso es así, por ejemplo, si yo ahora vuelvo a jugar en esta partida que estamos jugando si yo le doy otra vez aquí, ¿vale? va a volver a entrar, ¿veis? va a volver a entrar la misma gente Deadpool, el otro, el otro y el otro, y nos van a volver a fundir lo que hay que hacer es salir hacia atrás, ¿vale? y volverse a ir donde te da la gana por ejemplo aquí, porque os juro que revientan, ¿eh? y lo sé por experiencia siempre que he jugado una partida y me he vuelto a meter en la misma partida porque quería simplemente no perder el tiempo en salir de esa partida he metido la pata, debería haberme salido de la partida y volver a buscar otro servidor diferente siempre, ¿vale? o sea, esto va a ser siempre así porque los que están jugando bien se vuelven a meter otra vez porque dicen, hemos ganado, pues vamos a seguir ganando y se vuelven a meter eso es lo que yo aconsejo, que os vayáis chicos de esas partidas si no queréis volver a perder, evidentemente ahora la gente dirá, pero Enrique, no es más fácil no es mejor que digas que lo intenten, que se esfuercen intentadlo, intentadlo, vosotros quedados en la partida que a ver qué risa va a ocurrir esto no va por así esto va porque de ganar, ¿vale? o sea, y conseguir puntos para subir de experiencia o para conseguir cositas si queréis ganar, tenéis que buscar otra partida porque los funden es lo mismo que cuando juegas al modo del evento de francotiradores si tú ganas en una partida y los revientas al equipo contrario métete corriendo en esa partida otra vez ¿vale? y sigue dándole ahí esa partida porque el equipo que te ha tocado resulta que es bueno ya está, simplemente no hay más misterio si tu equipo es bueno vais a ganar bastante si tu equipo es malo va a ser malo siempre en esa partida y en la siguiente, ¿vale? o sea, esto es así oye tío, tus armas molan mucho, ¿eh? me estoy emocionando estas armas están muy guays yo ya las he subido al canal, evidentemente ya sabéis que yo hago la review y todas las armas pero como hacía tiempo que no las volví a utilizar pues me molan vale, vamos a ver la que más complicada para mí es la de un tiro, ¿vale? esta de aquí la de un tiro no soy bueno con ella no, no la he matado yo no soy bueno con ella, chicos es súper complicada mira, este equipo que nos ha tocado o es bueno o hay poquita gente jugando contra nosotros toma, chaval porque estoy viendo que nos está costando muy poco matarlos muy extraño, ¿vale? eso es porque hay poca gente, creo no lo sé pues no lo sé, la verdad vamos a ver por aquí por cierto, chicos si estáis viendo este vídeo si habéis llegado a esta parte del vídeo y habéis llegado y no estáis suscritos al canal yo de vosotros me suscribiría porque subo vídeos todos los días y os vais a perder un montón de cosas que se vienen en la nueva actualización ahora cuando la dejen actualizar en iPhone, ¿vale? porque en iPhone ahora mismo no se puede actualizar todavía pronto se podrá, creo, ¿vale? así que bueno les hemos ganado y éramos menos así me molan las partidas, ¿vale? o sea, igualadas porque estábamos jugando bien mira, ¿veis? ahora sí que os aconsejo volver a meterse en la misma partida siempre y cuando haya gente que se meta porque entonces estamos jugando para volver a... ay, se ha metido gente ya está me basta, ¿vale? somos lo mismos somos 4 para 4, creo, ¿no? o más incluso me basta me basta y me sobra para volver a meterme no me hubiera metido, chicos si hubiéramos sido menos es decir si hubiéramos sido nosotros 4 y ellos 1 yo no me hubiera metido en esa partida porque es es ganar en plan haciendo trampas, ¿vale? porque, joder, tío o sea ¿sabéis a lo que me refiero, no? sería ganar haciendo trampas porque no estaría igualado el asunto y no me gusta que esté a mí me gusta que esté igualado tanto para ellos como para nosotros no me gusta ganar por hacer trampas, ¿vale? por eso no me hubiera metido jamás si hubiéramos sido nosotros 4 y ellos hubieran sido, por ejemplo, 1 ¿vale? no son 4 contra 4 eso me basta aunque sean malos, ¿vale? aunque no estén ganando aunque les estemos reventando no me importa o sea, eso es así porque estamos jugando bien aunque yo no estoy jugando muy bien venga, va pillamos esta nos metemos aquí ¿hay enemigos? ¿sabéis a lo que me refiero, no, chicos? o sea si está igualado me apunto de hecho, fijaos si está igualado que nos están ganando no sé si lo estáis viendo pero ahora sí que nos están remontando un huevo ay, madre mía, que nos ganan vale, estamos capturando bien ¡oh! ahora sí que están jugando bien y fijaos este chaval tiene unas armas muy buenas que son las las estas las que a mí me gustan que eran una de mis favoritas en el juego pues me molan, me molan si me da con esas armas me revienta o sea, eso tenerlo en cuenta, ¿vale? sus armas son mejores que las mías ahora mismo, ¿vale? sí, son mucho mejores esas armas que los halcones eso está clarísimo disparan mucho más rápido la munición llega muy rápido y son muy poderosas y el tío está intentando reventar esto no sé si lo estáis viendo nosotros estamos capturando eso es cierto vamos a ir hacia allá estoy probando todas las armas tuyas, ¿eh, compañero? y me gustan todas las que estoy probando me molan todas están muy guapas vale, vamos bien perfecto vamos a ir abajo a ver si aquí la gente se está disputando una guerra abajo y yo me las estoy perdiendo, ¿vale? sí, se está disputando una guerra, creo vamos a lanzar algo aquí aunque no le dé a nadie porque no le estaba dando absolutamente a nadie y vamos por aquí venga, 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 venga ¡oh! vale, tío me han reventado me estaban esperando vale, perfecto paramos ahí paramos aquí perfecto capturamos estoy capturando, ¿eh? quedan unos cuantos puntos para ganar la partida no me gusta quedarme me matan, tío ay, qué pena pero de igual hemos ganado creo que es imposible que nos remonten, ¿vale? atentos ahí estamos victoria pues me molan tus armas, tío molan bastante están chulas y veis a esto me refería la partida está igualada éramos hombre, éramos uno más pero bueno tampoco es que fuera muy desigualado, ¿vale? no estaba mal no estaba mal vale, pues yo creo que vamos a ir dejando el vídeo ya, ¿no? diría yo porque si juego aquí la gente si no se mete gente no juego para mí tiene que ser como el anterior vídeo o sea, como la anterior partida tiene que haber 4 para 4 o 5 para 4 o así si no no me meto y de momento Star Wars Fans ya ves, tío vale, pues nada, chicos no no se ha podido hacer nada el caso me molan tus armas un montón están muy chulas la verdad es que esta la he probado muy pocas veces solo la he jugado una vez en mi vida que es para hacer la review estas de aquí están muy guapas me gustan mucho cuando cambian de o sea, cuando cargan las armas ¿vale? tienen una estética muy chula y una animación muy guay el bastón ya sabéis todos los que me sigáis desde hace tiempo que en mi canal tiene una historia muy grande este bastón tardé muchísimo en conseguirlo en los cofres cuando era navidad y me gasté 600 gemas hice un vídeo de una hora intentando conseguirlo y no lo conseguí jamás la única forma de la que la que lo conseguí fue un día que me levanté de dormir ¿vale? me metí en el juego me cogí mi cajita gratis y me tocó así sin más con una tirada gratis o sea me gasté 600 gemas y una hora de vídeo y no lo conseguí y me lanzó una tirada gratis al día siguiente y me tocó fue increíble esa historia luego tenemos esto que está muy guay es muy divertido un tiro no me mola es que es complicada para mí utilizarla y se me da mal ¿vale? o sea que es muy complicada chicos esta no me gusta porque dispara muy lento pero sé que a la gente le gusta porque puede hacer eso que le gusta a la gente de saltar y dar en el aire y luego esta de aquí es increíble también es muy buena ¿vale? pero es la antigua la del nivel 13 ahora han sacado una que seguramente será más potente ¿no? creo que hicimos la review en el canal la hicimos el versus ¿vale? y no me acuerdo cuál ha ganado pero bueno el caso espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao